El día viernes 15 de septiembre estará en salto Romina del Pla Romina del Pla actualmente es secretaria general de Suteba Matanza y candidata a diputado nacional en segundo lugar por el Frente Izquierda y los Trabajadores Sin duda que la presencia de Romina que se ha convertido en una figura particularmente significativa no sólo para el partido sino para todo el ámbito educativo para nosotros es una apuesta de cara a las elecciones de octubre porque de esta manera la presencia de Romina nos permite abrir el escenario hacia octubre hacia las elecciones de octubre Remarcar digamos que la conferencia de prensa que estará brindando a los medios locales acreditados será a partir de las 19 horas y posteriormente a partir de las 20 ofrecerá una charla a todos los simpatizantes, jóvenes, mujeres y trabajadores que se acerquen al lugar la convocatoria es amplia y abierta para todos y especialmente hacemos una convocatoria muy particular a todos los docentes que puedan acercarse al lugar porque Romina proviene de un espacio, del espacio docente pertenece a tribuna docente dentro del partido obrero y creo que va a abordar básicamente el tema de la educación el tema de lo que constituye toda la reforma educativa de Macri y los gobernadores el plan maestro, el ITENAULA, la nacionalización de la educación pública bueno, todos estos puntos estarán presentes en el TV Mario que abordará Romina el día viernes Es una charla abierta por lo que vos decís Totalmente abierta la convocatoria de manera que nosotros en esta etapa y de cara a las elecciones buscamos sumar un electorado independiente que con independencia política pueda sumarse a un programa que nosotros llevamos adelante, un programa político pero con independencia política y sumarse a partir de determinadas consignas que podamos avanzar juntos por eso la apuesta del frente izquierda es a sumar un electorado independiente que bajo un programa pueda acompañarnos con las consignas que llevaremos en octubre Música